Aleluya Dios se muere en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Esa voz está lleno de Espíritu Santo Amén 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 En tema que me digan Quiero que me digan O que me digan Quiero que me digan Quiero que me digan Quiero que me digan Quiero que me digan El tema de Espiritualidad de un predicador Quien de vos pide el predicador? Quien de predicare la Palabra? La Inusiaván Quien de pide la Palabra? Tu oriente de predicare la Palabra Quiero que me digan Quiero que me digan Quiero que me digan Quiero que me digan Amén Amén En 1 Coríntios en el 2 Versículo 1-4-5 El mensaje El mensaje de la Palabra de Cristo Me digan Ahora La Palabra On Ahora voy a pasar con vosotros y predicar para convencer vosotros. No me empadaron a demostrar el poder del Espíritu Santo. Y así no, vosotros, la fe, no estamos pasando, ahí vosotros sabéis que hay gente, pero digo, el poder de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Hay dos caminos que están pagando de predicar. El amigo predicar. El predicar, lo que lo hace, nos conocí con razón del predicador más grande, que es el Espíritu Santo Señor. El Espíritu Santo. 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 y meditación que está quedando y ven aquí en el mundo para YouTube y acompañar con el video y con el palco de noche y buscar la espiritualidad y buscar la vida y buscar la vida y buscar algún tipo de cristiano que pone aquí meditación en el lugar de Dios para meditar cuando está mal pero no hay duda la esencia de vida la esencia de vida de Jesús Amén Amén Reconocer la grandeza del Señor Mas tú, Raúl Monti Reconocer la grandeza del Señor Nos ha cantado alabanza a Él Tiene imenso sentimiento en Jesús Jesús estaba en el Señor Amén 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 Si el bici es simplemente simple. Si el bici es otro, te enviar de gente en el auto, cuando te dar un lejo, si no te comienes, no te comienes, si no te empañes, cuando te coger, cuando te mandes, cuando te enviamos el auto, cuando te enviamos el auto, te enviar de gente, que es ririoso, no te vergüenza y te acompañe. Pero después, como ha sido, los tres viajes ya le habian costumbres. Nos tenemos muchas relaciones en el álbum, nos vivimos en el familia. En el familia. Los de las personas son de las personas, son de las personas, pero son familiares. Ahora, no hay que comer, no hay que comer. Entonces, crea un ambiente de amor entre ser cristiano, predicador. Un predicador sin su ritual, como hombre como mujer, que provocase cura en su corazón, de su comunidad. También, si no estamos aquí en grupo, si no estamos cantando alabanza, pero nos batemos, el corazón está seco. Entonces, tú, en el smile. ¿Cuál es vos sos el smiley green? Bueno, bueno, bueno. El smile, él, escúntate de uno de nosotros, es fuerza. Tu única característica de nosotros es una que vivo grande, da fruto del Espíritu Santo. Entonces, cada predicador me sentía una relación con Jesús. ¿Cómo? La relación con Jesús, Jesús te ha ayudado a vivir a un buen predicador. Obvio, ambrio, para ahora que prueba la niega. Y no las trago, no alcanzo. Puedo llegar a prueba. Tengo un entendimiento que alguien cuando está en la prueba. A la enfermedad. A la enfermedad de palabra. A la enfermedad de las personas que ahora les hables. Puedo llegar a la fe de la sociedad. Puedo llegar a la financiación. A la feminidad. Puedo llegar a la de la sociedad. Estando, quiero estar en la pobre, porque está sobre la creación de la vida, porque nos han dejado de levantar un poco. Es decir, él está buscando a la namoración. Pero no es conozco. El tiempo se ha ayudado a vivir a los problemas de las mujeres, Esta fase fue de que tan cual predicador no tiene una espiritualidad pasora y saca de híba nos, para no vivir un emocionalista. Un predicador va a cantar en lugar de predicar. En palabras, para predicar, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Y no dice, ¡hey! ¡Haz! 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 Seguro, 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 no está predicador. Esto es bueno para quebre, es. Pero como que la gente entiende, esta noche, está HACI, lo cual no, no puedo llamar para HACI. Tiene tres síntomas, lo cual me voy a explicar. Y decadencia espiritual. ¿Qué pasa con nuestra espiritualidad a decair? Es ausencia de gusto. Es apatía espiritual. Cuando viaja de nosotros, nosotros abre el buque, en la época de la santa escritura, el bebé, andrón santo que yo le llego. ¿Qué pasa con nuestra esposa? Aquí nos trata de un trabón, fácil para el calificador. Especialmente con nuestra naturaleza y su utiliza. Es triste, ¿no? Con la picada usa para ganar nos. La picada ganar nos. De cualquier manera. La picada, la picada, la picada, la picada. La picada, la picada, la picada, la picada, la picada. Especialmente con nuestra esposa. La picada. La picada, la picada, la picada, la picada. Que le llego para la picada. Y dice que, con la picada? La picada, la picada. La picada, la picada. Y dice que nos escuchamos, que nos escuchamos. y esta quiere de nuestro fe, esta quiere de nuestro Cristo, esta quiere del Espíritu Santo, automaticamente nos atraviesa. ¿Cuándo hay que terminar de llamar a la misión de la voz? Es decir, si es tu hermano, el imamo, manda a nosotros, el Papa IV a nosotros. ¿Qué va a pasar? Nosotros no tenemos que estar en el trámite, o cuatro no tenemos que estar en el trámite. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no la aleación es fuerte en el Señor. La palabra es la palabra de Dios. La palabra es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Esta es la palabra de la espiritualidad. La palabra es la palabra de Dios, la palabra de Dios. La palabra, es la palabra de Dios, que hemos tenido una palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios, que hemos tenido muchas cosas, y que nos haya dicho cuyoidad. Hay que ver la cantidad de palabras de Dios de Dios es la palabra, Permite ser el pequeño punto es el punto de lo principal de su fe lo que 일단 es tu. biológicamente, hay interrelación, hay relación entre teología, el beiro, el conocimiento de Dios, de cada unirán, hasta así la manera de dar doctrina, o no tiene una doctrina católica, la doctrina, entonces aquí que nos estábamos a preguntarles, espero que la gente esté muy interesada, entonces, sé, nada usa, me sabe todo, aquí con mi vida ponerte aquí, pero así en el mes, él no está enfrentado el gozo, el joie, el búbilo, y tal doctrina, lo hace producir en su corazón. El doctrina no tiene nada, si no tiene naturaleza, si no tiene espiritualidad, así en el sentido de gozo, en su corazón. Esto sigue predicada, pero su corazón no está involucrada en vida, en su parte, lo que es que está predicada. Mateo, Mateo, San Mateo, capítulo 25, siglo 8, el pueblo allí, el pecado ya está entregando al gobierno allí, en su corazón de su corazón, pero lo que leo por de mí. No está bajo el bebé, dice que Dios, pero era lo que leo por de mí. No está bajo el bebé que Dios, pero a dos ser grandes, el bien de la pisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscis El Espíritu Santo está contando a un Jesús y el vocabulario de mañana, mañana, mañana. Él no pasa, Él no pasa todo el día. No hay ningún Señor, no hay ningún Señor. Pero por que no hay nada que haya dispensado. Y dos, el Espíritu Santo está vivo en la santidad. Jesús está invitar, y otro. Nosotros, Papi, aquí en este vídeo, nos vamos a abrir aquí. Está llaman, es un malo, es un malo como. No. El creyente aquí, no va a reducir su norma de santidad. Él no pasa aquí en octubre. Pero algo crece, porque crece rápido. Es una ropa rápida, es lo mismo. Él no cuida el norma aquí. Síntoma de decadencia espiritual. Pero así no es su corazón, no está perturbando la viva de la santidad. Mi romana, capítulo 7, versículo 15, por 20. Es una solución en la cual lo dice. Yo está disponible. En este caso, mi disintegración es muy fácil. Mi no está permitido. Mi me actúan. Mi no está grabando. Mi no está grabando. Mi no quer darse maldad. Mi no está grabando. Mi no está grabando. Mi no está grabando. Mi no está grabando. sin maldad más, sino que picar con la piba de mí, para sobre la misa que no tengo nada de bombo de mí, con la gente de carne y hueso, aunque me noto casi el bombo, como quieras hacer, sino que es maldad, como no quieras hacer. Si me noto casi el bombo, como en misa, ya entonces estaba sobrado tan bien la agua, sino que picar en mi vida. ¿Está bien? ¿Y sabe qué pasó en mi vida? Nosotros olvidamos nuestro pecador, nuestro vice, nuestro pecador, pero nos dimos a hacer un bombo, pero nuestra cambiele, entonces era vida malo, o nos hay algo malo delante, y nos recibió ese malo, entonces cambia el malo, por lo menos, nos tiene siempre, pero al final de misa vamos a cambiar, cada mi hueso me da. Tres, estos perden gracia de Dios. ¿Cuántos de unos tienen gracia de Dios? Por ende, nos den, de gracia de Dios, que nos destima Dios y que nos destima, en nuestra gracia, en nuestro Espíritu Santo. ¿Amén? Esta síntica amargura, replicador, esta síntica amargura y resentimiento delante de la ofensa del otro. Nosotros somos cristianos, porque vivimos mucho en la cura. ¿Dónde hay menos? No, 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 no. Pero, a sobra de esta gracia era de humildad y de esta manso, era un acto libre de la vida. En el gran cine, ahora no atacaron, donó todo tipo de hermanos. Donó un grado de espiritualidad en la Biblia. Y ahora, cuando ponen con un hielo de Dios, Todas están en ese momento, Chau, y Andes, Un grado de la iglesia, Un grado de la iglesia, Le al grupo de San Paulo, Un grado de San Pedro, Un grado de la iglesia, Muchas gracias. Un grado de la iglesia, Un grado de la iglesia, Un grado de Dios, Un grado de la iglesia Tanto hospitales, en un corto tiempo, en un pacífico, pero mi no por acá me diré si no está, que todo está en alto. Un de mi padre me interesa. Mi no por acá me diré si no está. Algo está observando en un padeño. Gente así malo, ameas malo. Pero yo era macinita y mi suegra en el fondo. Y si está, curé, macinita también. Nos llevamos delante del tabernáculo, en la misa de San Marcos. Nosotros llegamos a la tarde. Nosotros no nos tocamos, nos escuchamos. Nosotros nos podemos ver. Nosotros nos vemos en la cárcel. Nosotros nos vamos ver. Nosotros nos vemos en la cárcel. Pero poco a poco me contamos. Quiero decirnos, nunca conocimos. Si no está. Quiero decirnos de mi corazón, son, y te, águen, y te acerco, y te acerco, y te acerco, tres diámodas. ¿Ves? ¿Ves? Lega la tanan dos cinco versiones, versículo 22 por 23, pero lo que el Espíritu de Dios está generado en el hende, ¿Ves? ¿Ves? Amor, 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 gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, fielidad, humildad, dominio propio. Amor, amor, dis Entonces me acuerdo, ya sabes, vamos a ir, caminando atrás de Chiribana, y dijo bien, me traigo ahora de un 300 o 500. Entonces, cuando no tenía un registro de examinero, en el fondo se hubo una reflexión, llegó de reflexión. Y decimos, voy a estar en un ambiente espiritualmente preparado, solo el gozo. Le digo, me sigo, por favor, no hay nada de religión. Le digo, me digan, no, me contaste bien. Ahora me hay una chance para tú no me inspiración de la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Ahora me acabo el tema que mi escritura, la palabra, la palabra, y dijo un solo camino, un solo camino, un solo paso que se acerque a vida Dios, Jesús en vuestro corazón, sin tiempo no tiene sanación, sin tiempo no tiene nada. Hablamos otra razón por Dios, está con vosotros. Dios que ha sanado vosotros, vosotros no hubo ni vosotros a vosotros. Hubo, puede ser, no lo llega a fin de año. Digo, va sobre vosotros, el corazón, está quebrado. Pero si vosotros en Jesús en vuestro corazón, está levantado, como es como la de vosotros. Y tú es ahora, no hay una parte más obvia, pero es que no hay una parte más obvia, pero es que no hay una parte más obvia. Y tú vas acá, no vas acá, no te gustan los impuestos. Y tú vas a decir, tú vas a decir, yo. Y se te pasa como tú vienes, cuando vas a la humanidad, dominio propio. Y tú vas a decir, no te vas contra ningún león, es verdad, no te vas contra ningún león. Pero necesitan, para no impulsar su vida. El creyente verdaderamente te llamar para manifestar, que gracias a la pausa espiritual de su alma. Zoyá en la parte, tal momento, como lo somos tú, para la criticación de parte de tu alma. Está bien simple, cuando ya estamos digamos de mi alma enolate. también junto con el Espíritu. Recuerda también, lastimamente, de aquella pudre que hoy nos. Efesios 6, 10-13. Finalmente, sea fuerte del Señor y ven en fuerza y su poder vestir a la madura completa de Dios para vosotros, por firma, contra el tránsito del diablo, para sobre los luchos, contra el carne y sangre, sino contra el gobernante, contra el poder, contra la fuerza mundial, escuridad, con la fuerza espiritual y humanidad en el drama celestial. Es decir, tú me ha madura completa y Dios por vosotros existir. Diamante, Dios es la esposa, para firma, nos da una madura, en el heleno, la salvación, y en el país, en el riesgo, en el cual nos está. Es decir, en la tercera coraza, en la justicia, en el bosculo, en la fe, en la tierra, en la tierra, y de calzado esa parte de los investigadores de su trabajo en tu camino. Juan Pablo te salta a formalizar nos de un Señor y dice, «Visto tu armadura a su estado con el que tiene la madera, pastor, ninguna gente puede preparar el hierro en el campo de batalla». Todas las dificultades nos ayudan a jugar con la realidad de lo que nos da el profesor. ¿Quién es el mayor ejemplo de santidad? El Papa Francisco es un ejemplo de santidad, santidad a través de la forma en la que habla de la verdad al poder. Y a veces se encuentra con la mayor resistencia por parte de los que él erige, miembros de la iglesia católica. Estos son los pastores del diálogo de la alta capa. Entonces, los mestres católicos, nos tenemos otro pensamiento, durante el tiempo. Nos tenemos pensamiento, nos queremos hacer dos, tres días, y nos vamos a hacer dos, tres días, y nos vamos a hacer dos, tres días. Entonces, eso está así para nosotros, nos atacar a la iglesia. Nos marcha contra, nos tenemos un río, pisando, nos tenemos un río, y nos vamos a hacer dos, tres días. Por último, ¿por qué Dios quiere nuestra santidad? ¿Y cómo Dios quiere a nuestro santo? La santidad es la manera de ser de Dios. Dios quiere que seamos santos, es decir, que seamos como Él, y que nos parezcamos a Él en nuestro ser y en nuestra actualidad. La santidad consiste en ajustar nuestra voluntad y nuestra obra en la voluntad de Dios. Dios quiere a nuestro santo y quiere a nuestra obra según la voluntad de Dios. ¿Amén? Un aplauso a Dios. Señor, nos agradecemos hoy, Señor. Nos abrazamos, la santidad de cada uno de nosotros, Señor. La entrega de cada uno de nosotros, Señor. No agradecemos hoy a nuestros espacios. Nos agradecemos hoy, Señor. A nuestra curva y hasta un día por santo voluntad. Tu nos agradecemos hoy a nuestra curva. Estima. Ayuda. Y vamos a pensar en tu caminas, Señor. A vosotros grandes. Señor. A vosotros poderosos. Padre, no sé muy mal. Así nos porta santo. Amado el Espíritu Santo, y con nosotros de hoy, con la noche. Este Espíritu Santo está aquí, Señor. Este tiene nuestro corazón. Este sufre de nuestro corazón en un momento más. Gracias, Señor, que nos pueda sentir, verdaderamente, en su río de palabra, nos pueda predicar. Eso dice, de nuestro corazón, de nuestro corazón, y en todo lo que nos hace, Señor, usted, en espiritualidad, de su sanidad, dame, Señor, cargamos nosotros. Amén. Aleluya. Vamos alabando, glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Espíritu de Dios Habita en nuestros corazones. Si el Espíritu de Dios está en este lugar. Si el Espíritu de Dios se muere en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí.